¡Suscríbete! Usted se prueba, mire, un chojito de café lealtado. ¡Páganme! 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 Oye, ven acá y viro dónde estás, sabiendo que yo tengo tanto trabajo aquí que hacer. Se queda Yajiba... Se mete en un negocio a Yajiba a jugar flip. ¡Mira, mira! ¡Mira dónde vienen! ¡No cruzan! ¡No cruzan! ¡No cruzan! ¡No cruzan! ¡Hacho! ¡Tú has echado a montar ahí! ¿Por qué tú no esperas la luz roja para cruzar? Es luz roja y él se tiene que parar. No, ellos no se tienen que parar. El peatón también tiene responsabilidad en la calle igual que la tiene el conductor. ¿Oye, señor? ¿Tú sabes lo que es peatón? ¡Claro que se lo...! ¡Pero...! ¿Qué es peatón? ¡Víjate eso, Viroldo! ¡Dime, hombre! ¿Qué tú quieres saber? ¿Qué es peatón? Muchacho, peatón. Tú no sabes lo que es peatón. Yo no sé lo que es peatón. ¿Tú sabes? Viroldo, peatón, lo que hacen en Coamo, que la gente sale cogiendo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hombre caballo! ¡Mire, señor! ¡Eso es maratón, animal! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡Eso es peatón de Coamo! ¡Eso es maratón de Coamo, animal! ¡Eso es peatón de Coamo, animal! ¿Por qué? Porque pasó... Mucho tránsito, mucho... No, no, no. ¿Y qué pasó? Pasó un dragón con dos cabezas y un rabo bien largo y yo me escondí. Espérate, espérate, espérate. ¿Un qué? Un dragón con dos cabezas y un rabo bien largo y yo me le fui detrás. ¿No era macho? ¿No era macho que iba cruzando? No, no. No, no era macho. No era, no era. ¿Un dragón? Un dragón y yo me le fui detrás por si acaso estaba echado para chequear. Un dragón con dos cabezas. Los niños no deben decir mentiras nunca. Los niños tienen que decir siempre la verdad. Los niños tienen que decir la verdad siempre. Métete eso en la cabeza, la verdad. Los niños no mienten, señor. ¿Oyeo? ¿Ustedes veo yo? Sí. Mira, mira. ¿Todo bien? Atiendo, atiendo, atiendo. Saludos, saludos. ¿Cómo estás? ¿Te gusta el reggaetón? Sí, sí, me gusta. Es que el carro se queda prendido. Vamos desde acá. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Pasa algo? No, no, nada. Dígame, ¿qué puedo ayudarle? Estoy buscando dónde comerme un buen canto de lechón asado. Que sea con morcilla fresca, con arroz con gandules, si tiene cuajito, que sea todo fresquecito. ¿Dónde me pudo comer un buen canto de lechón asado? Ah, pues mire, si tiene derecho, va a Ranchote, pregunta por Elía. Gracias, mi hermano, gracias. Vale, para, este, de hecho... ¿Qué tú le dijiste? Bueno, estaba buscando un sitio donde vendan buen lechón o buena bolsilla. ¿Qué es aquí? Bueno, tú me dijiste que le era la verdad. Allá se come, mejor que aquí. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! 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 ¿Qué está pasando aquí? Tú siempre tienes un escalceo aquí, papá. ¿Cuál es el problema tuyo? Estoy discutiendo con el niño. Esto es una relación obrero patronal. ¿Un qué? ¿Un qué fue lo que usted dijo? Escalceo. Esto es, en el significado de nosotros, es alboroto. Sí, señor. Yo estoy discutiendo con él, una relación obrero patronal que tenemos nosotros. ¿Y quién es él? El sobrino mío. ¿Y trabaja contigo? Sí. ¿El permiso de él, que es el menor? El permiso de nada, porque él no necesita permiso, porque él come de lo que hay aquí. De lo que hay aquí, él se alimenta también. Ah, pues págame, papá, que estás en deuda. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Está hablando con él! ¡Estoy seco! ¡Ay, mira el costillar, la de María! Parece un arpa, parece un arpa. Yo te voy a decir una cosa, papi. ¿Sabes qué? Llamaron al cuartel y hablaron con el teniente y le dijeron que yo me paso por ahí caminando con el celular y no estoy haciendo mi trabajo. ¡Hay un chota aquí! ¿Sabes? ¡Hay un chota! Yo tengo un sospechoso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién es? Cheo Prieto. ¿Vas a seguir de allá? Sí. Cheo Prieto. Para allá voy. Voy a fastidiar al guardia. Gracias por ser el informante de la policía de Puerto Rico. Gracias. Siempre a la orden. Siempre a la orden. Callao. Callao. ¡Alicia! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿El de la tres? ¡Sandro! ¡Sandro de América! ¡Sandro! ¡Sandro de América! ¡Dale, dale! Oye, tú eres bien embustero. ¿Embustero o nada? Tú me dijiste que siempre hay que decir la verdad. ¡Ah! Pues claro que sí. Me quiere decir la verdad o esos embustes. Esto no es ningún embuster. Mira, 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 mira. Váyase, mi suerte es 70. ¡Muy bien! ¡Yo soy don Viagro! ¡Todo el mundo sabe que estás don Viagro! ¡Todo el mundo sabe que estás don Viagro! ¡Sí! ¡Mérate! ¿Y quién tú eres? ¿El manejo? No. ¿Qué quieres? ¿Quiere lechón? ¿Quiere ajos? Yo quiero hablar con el puerco de manejo. ¿Puerco de manejo? ¿Qué quieres comida? ¿Quiere lechón? ¿Quiere ajos? No, yo no quiero nada. ¿Y a qué viene entonces? ¿A qué viene? Yo vengo porque... Yo tengo una jeva. Una jevita. Eh... Que viene aquí a hablar conmigo a discutir unos detalles. ¿Usted tiene una jeva? Yo... ¡Embustero! ¡Esto es un embustero! ¡Usted no tiene jevas ninguna! ¡Sáltame tú! ¡Claro, Pai! Contigo no puede bregar. ¡No le digas Pai! Pacha. Sonchein. Pacha. Merwin. Carmen. Yulín. Ah, qué bueno. Ella es amiga mía. Ella es amiga mía. Ella es amiga mía. ¡A tu muñecita! ¡Vaja para allá! Mene. Él no me cree que yo tengo una jeva. Te voy a enseñar la foto de ella. Mírala. ¿Qué hache? Sí. Ellos es en la playa. Pero están bien buenas, oíste. En la playa. ¡Bum! Sí, en la playa. Esta es Eva suya. Sí, esta es la mía. Esa es la mujer de la playa. No hay que coge para allá. Tú no seas. ¿Qué entiendes? Vamos allá. ¡El jabón, muchachos, aquí eres tú! ¡Cóge para allá! Ya ven, ya ven. Esa es la jeva mía. Pero, don Viagro, ¿pero qué es esto? Bueno, esa es su foto, pero en la playa. Pero esto es una belleza. Bueno, pues, yo te lo dije y tú no lo creíste. Pues, dame, tú no quieres nada. Deja que venga. Don Viagro, Don Viagro, venga acá. ¿Usted no cree que ya usted está mayorcito para ese tipo de jeva? Ya usted está, ya, ya usted está gastadito, ya usted está enfermito, ya está malito. ¿Quién? ¿Usted? ¿Quién? ¿Usted? Yo creo que tú tienes razón. Pues, claro que sí. Yo debería de dejar esas cosas. ¡Déjamela a mí! ¡No, no, no! ¡Déjamela a mí! ¿Y cómo te lo voy a dejar? ¡A yo para ir! ¡Me ha enfrentado! ¡Me ha enfrentado! ¡Coge para allá porque ¡pum! ¿Cómo yo te voy a dejarla en la... ¡Déjamela a mí! ¡Déjamela a mí! Ya usted está mayorcito. Usted sabe que no se le está haciendo fácil, ya. No, no se me hace fácil, sí. La última... ¡Muchacho, coge para allá! Ajá. La última vez que salí con ella... Ajá. Tuve que irme para el centro médico una semana poniéndome... ¿Qué es lo que le digo? ¿Y le puede dar un patatú? ¡Déjamela a mí! Sí, está bien. ¿Está bien? Está bien. Yo creo que tienes buena idea. ¿De la que sí? Está bien. Vamos a decir una cosa. Ajá, dígame. Dame 50 pesos y yo te las cedo a ti completita, porque los 50 pesos son para yo irme ahí por en la Habana, a olvidarla, a bojacharme y olvidarla. Ah, pues seguro que sí. Darme el palo y olvidarme. ¿Y me la cede a mí? ¡Claro! Es tuya todita. Ahí van los 5 pesos de mi, gallo. Esto es de 100. Esto es de 100. ¿Usted no ve que es de 100? Estos son 5 pesos. Mira, estos son 5 pesos. ¡Dámelo a mí! ¿Para qué? No caiga en ese truco. Dame el de 100. Yo te doy el cambio. No, señor. Ya usted... Yo te doy la vuelta. No me de ninguna vuelta. Tenga aquí 50 pesitos y me la cede a mí. Ahora, pero le pregunto, ¿y dónde está ella? Si venía para acá... Mira, por ahí viene. Ya venía a verte la de mí. Mírala. Ahí viene. Ay, ya grito, amorcito. Espera, espera. Espera, espera, espera. No te atrevas. ¿Qué pasó, amorcito? No te atrevas. Tú y yo rompimos. Yo rompí contigo y ya estamos juntos los dos. Así que... Toma la cosa. No, no, no. No, no, no. Viagrito, pero... Pero Viagrito, usted no lo puede hacer esto. Viagrito, que es mi amorcito. Tú le pertenece a este, a este ya. Ya yo te cedí a él. No, no, no. Yo soy libre ya. Viagrito, no. No fuera, para allá. No quiero saber de ti. Viagrito. Voy a... Voy a desahogar mis dos amas, mis penas. Viagrito, mi Viagrito, mi Viagrito. No, olvídese de su Viagrito, mire. Ay, qué dolor. Olvídelo, olvídelo. Hágale caso a él. Ya él me cedió y entonces en realidad usted necesita un hombre joven, fuerte, ¿verdad? Sí. Un gallo. Escucha eso. Eso tiene mosquillos. Ay, ya está. Ah, este... En realidad, pues, aquí estoy yo. Bueno, pues, si esa fue la decisión de mi Viagrito, pues... Yo, en realidad, vine a hablar unos asuntos bien importantes con mi amorcito. Háblelos conmigo, dice de eso. Háblelos conmigo, los asuntos que sean. Bueno, pues, yo lo que vine a hablar era que, que, pues, que tiene como... ¿Verdad? Tiene la pensión alimentaria y como ahora yo soy de usted, pues, ahora la pensión le toca a usted. Este no era el trato, no, ¿verdad? Que ahora completa de usted. Bueno, sí, era que usted me pertenecía a mí, pero... Completa. ¿Usted está hablando de una qué? Pues, de la pensión de la nena. ¿Pero pensión de qué nena? De la hija. Ay, Viagrito. Bebé, vente, mi amorcito, ven acá. Vente, mamita. ¿Esa es la bebé? ¡Esa es la bebecita! ¡Esa es un polipunket! ¡Esa es un polipunket! ¡Esa es la hija de Viagrito! Y mira, mi amor... Se parece a Milly Cangillano. Para que entiendas un poco, eh... Viagrito hizo unos negocios de esos que él hace. Y, pues, ahora le pertenezco aquí a este señor. Tu mamá me pertenece. Y... Él no quiere pagar la pensión. ¿Qué? ¿Cómo es? No quiere pagar la pensión. ¿Te le toca? Que usted... Que usted no quiere pagar la pensión. Espérate, espérate. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Si no es usted de ese dios, a usted le toca pagar la pensión. Espérate, espérate. Más vale que te pague la pensión. Espérate, espérate, espérate. Más vale. Más vale. Le meto una bofeta ahora mismo. No, no, no. No, no, no. Parla, parla, parla. Parla, parla, parla. ¡Eh, eh, eh! ¿Cuál es el problema que está pasando aquí? Y vuelvo y te digo que tú haces unos escarceos aquí que no tiene palabras. Espérate tu pared. Pobrecita, pobrecita. ¡Sácame el ninja tértelete de la espalda! Pobrecita, mi nena, pobrecita. ¡Se pega como la lapa! Permiso. Ajá. Acá hay una situación. Esa niña que está ahí me cayó encima mía ahí, pa, 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 sin matarme a mí. ¿Cuál es el problema, señorita? Saludos, señor oficial. Mira, lo que sucede es que, pues, el amor mío hizo unos negocios y entonces, pues, ahora yo completa le pertenezco a este señor y él no quiere responder por la pensión. de mi hija, que está atrasada. ¡Ah, está bien! Ay, papi. Esa pobre niña. O sea que tú debes asumir. ¡Eso es un timonio esa nena, papá! ¡O sea que tú debes asumir! ¡Tienes que pagar! ¡Pero es que esa nena me cayó encima mía aquí y me quería matar! ¿Así? Sí. Jamás. Jamás. ¿Usted hizo eso? Yo sería incapaz de hacerle daño a algo. Ay, pobre niña. Mira, mira. ¿Qué haces ahí, tranquilito? Señor oficial, lo único que esta niña quiere son los 200 dólares que le toca de su pensión. Ok. Solo 200 dólares. Págale. Afloja. Y Viagro, ¿qué comió? No, no, no paga nada. ¿Para qué? ¿Para qué hiciste el traspaso? ¡Cállate! Sangana. Ahora sí puedes usar los de 100, papá. Ahí. Lo siento, ahí tiene joven. Muchas gracias. Gracias, señor oficial. Para servirle a usted siempre estamos disponibles. Para servirle a usted siempre estamos disponibles. Dele un besito a él, señor oficial. Qué linda esa niña. ¡Ven! ¡Estáte quieto ahí! Amorcito. Mira, ahora yo que tengo a estos chavitos, ¿usted me aceptaría un traguito para hablar de lo que usted me dijo ahorita? Claro que sí, muchacha, con ese dinerito nos vamos y nos damos unos palos. Vente, mi corazón. Tráete a la nena, que ella le gusta darse el palo también. Vamos con papi. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, es una negociado! ¡Venme, venme, venme, venme! ¡Venme, venme, venme! ¡Venme, venme, venme! ¡Venme, venme, venme! ¡Que a vallar de malo, que a vallar de malo! Oye, ¿verdad es que esto es lo que usted me dijiste? ¿Lo que me dijiste? Mi suerte es 70 veces, pues poco me mata. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú no me pasas una pensión a mí y te olvidas del gallo? ¿Pensión? ¡Para la haya sea el gato! ¡Y me arreglas a la pensión también! ¡Para ti no hay nada! ¡Ah, no! ¡Nada! Oficial, ¿puedo decir algo? ¡Claro, claro! Tío Maneco me dijo que los niños siempre tienen que decir la verdad. ¿Verdad? Ahí estoy bien. ¿Pues sabes qué? Tío Maneco fue el que llamó al teniente a la chotearle a usted que se... ¡Ah, ah, ah! ¡Pim, pim, pim! ¡Venme! 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 ¡Venme!